Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de esta sesión de cromos curiosos, de cromos raros, de cromos que quizá no sabía que existían o no te acordabas. Y bueno, como estáis viendo, estamos en el cromo de Julen Guerrero, un jugador clásico donde los haya del Athletic Club. Jugador que fue increíble, o sea, no sé si llegó a marcar ciento y pico de goles, o sea, fue un jugador pues fundamental en el Athletic. Y bueno, un jugador que se le tiene mucho cariño allí, por supuesto, pues es una leyenda del Athletic Club.